Mi nombre es Gabriel Jiménez, me dicen Gigi, soy de Venezuela, vivo en Miami y este es mi mundo. Yo soy artista plástico y mi trabajo se basa en personajes y símbolos como forma de expresión. Definitivamente el ser hispano me ayuda en muchas cosas. Tengo temas para poder crear mi pieza que si no fuera hispano no las tuviera. El mejor consejo que le puedo dar a alguien, bien sea nada más para el artista, sino en cualquier cosa, it's your drive, it's what makes you go places. Es la dedicación, la constancia y la pasión que tienes por lo que te gusta, es lo que en verdad pienso yo que es lo mejor para algo, para alguien que quiere llegar a cumplir esas metas.